¡Suscríbete al canal! 17 candidatas estarán visteando sus trajes de gala diseñados por nuestros artistas nacionales en la alta costura cruceña. Pero no están solas. En este cuadro en especial vamos a poder disfrutar de la compañía de esta voz maravillosa que hoy nos deleita con canciones típicas de nuestra tierra. Estamos hablando de Kevin Morato. ¡Suscríbete al canal! Se enviaron los juegos, ahora entre nosotros hay algo que es nuevo. A mí me parece que ronda el amor, esa mariposa buscando la flor. A mí me parece que hoy no amanece sin que sea el dueño de tu corazón. A mí me parece que ronda el amor, esa mariposa buscando la flor. A mí me parece que hoy no amanece sin que sea el dueño de tu corazón. Wendy Saavedra Franco, ella luce un vestido de fiorilo fiorilo. Yo miro, yo miro, yo miro y no puedo creer que ha pasado el tiempo y me parece ayer. En esta adolescencia, en la adolescencia, volábamos juntos y final hasta la fe. Hoy como mariposa que dejo el capullo, y entre rosa de rubas. Con Diana Arraya Martínez, el luce una creación de Ernesto Barahona. Entre nosotros hay algo que es nuevo. A mí me parece que ronda el amor, esa mariposa buscando la flor. A mí me parece que hoy no amanece sin que sea el dueño de tu corazón. A mí me parece que ronda el amor, esa mariposa buscando la flor. A mí me parece que hoy no amanece sin que sea el dueño de tu corazón. Chihuel de Ángeles Galante, en esta creación de Galo Sánchez. Santa Cruz, Santa Cruz, eres mi revisor, Santa Cruz, Santa Cruz, tierra de paz y de amor, mi tierra linda, mi tierra hermosa. Kimberly Zapata Ceballos, con un vestido de Jenny Rova. La explicación, bellas mujeres, como las flores, en primavera, florecerán, bellos paisajes, de palmas verdes, mi tierra linda, bella vida, mi Santa Cruz, de la tierra, que llevo en el corazón, mi tierra linda. Carla Lorena Velasco Ulloa, por un vestido diseñado por Kenny Gutiérrez. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, eres mi luna y mi sol. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, tierra de paz y de amor, mi tierra linda, mi tierra hermosa, tierra cruceña, de corazón, su gente amiga, y hospitalaria. Fabiane Valdivia Zambrana, con un vestido diseñado por Roxana Zambrana y Juan Carlos Paz. En primavera, de la acera, de los paisajes, de palmas verdes, mi tierra linda, de admiración. Mi Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, mi Santa Cruz, mi Santa Cruz, mi Santa Cruz. Rebeca Suárez Vargas, luce un diseño de Dalia Suárez. Mi tierra linda, con feña, para mí eres lo mejor. Te internacionalización, con un vestido diseño de Dalia Suárez. Mi santa luz de la sierra, el que duele el corazón, mi tierra y la crucerá, para mí eres lo mejor. Oh, cáliz de ayer por moriendas, hoy mi refugio de amor, de calmeras y palmeras, como Santa Cruz, no hay dos. Oh, cáliz de ayer por moriendas, hoy mi refugio de amor, de calmeras y palmeras, como Santa Cruz, no hay dos. Con el cielo puro, el aire te hace respirar, lo mejor de las fragancias tropicales, un paisaje majestuoso, imponente, espectoroso, es mi santa luz de la sierra. Taliana Lema Aguilera, luciendo vestido de Fiorilo Fiorilo. La cultura y alegría está en su ser, nuestra cultura, nuestra vida, en la ciudad más divertida, es mi santa cruz de la sierra. Mi santa cruz, mi corazón viste de verde, blanco y verde, y no importa lo que pase, más yo siempre viviré, enamorado de esta tierra y de mi gente. Mi santa cruz, mi corazón viste de verde, y no importa lo que pase, más yo siempre viviré, enamorado de esta tierra y de mi gente. Mi santa cruz, mi corazón viste de verde, y no importa lo que pase, más yo siempre viviré, enamorado de esta tierra y de mi gente. Diján Álvarez Ale, luciendo vestido diseñado por China Chávez. La serenata en el balcón bajo la luna, nuestro legado es la alegría, compartir una sonrisa, es mi santa cruz de la tierra. Cristalú, mi corazón hice de verde, blanco y verde Y no importa lo que pase, más yo siempre viviré Enamorado de esta tierra y de mi gente Cristalú, me merece que mi futuro me merece Enamorado de esta tierra, trabajadores con visión, la ilusión Regala la mejor de las naciones, tan solo me queda decir Mi Santa Cruz, tú eres la dueña de mi amor Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz de la sierra Mi Santa Cruz, mi corazón hice de verde, blanco y verde Y no importa lo que pase, más yo siempre viviré Enamorado de esta tierra y de mi gente Mi Santa Cruz, mi corazón hice de verde, blanco y verde Y no importa lo que pase, más yo siempre viviré Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz, mi Santa Cruz Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz, mi corazón hice de verde, blanco y verde Y no importa lo que pase, más yo siempre viviré Este diseño Kevin Morato, que estuvo acompañando la elegancia de cada una de las candidatas Que además lucieron diseños exclusivos de nuestros grandes artistas Nos sentimos orgullosos del talento boliviano, de nuestros diseñadores Y obviamente la presentación especial que han hecho cada una de las candidatas en traje de gala Excelente, la verdad Pero veamos ahora quienes apoyan a este certamen para que tenga el éxito esperado Y después nos iremos a una breve pausa con las producciones especiales Realizadas por las candidatas para nuestros patrocinadores Pero en minutos más, continuamos con la final del Mi Santa Cruz 2018 Ya venimos Promociones Gloria Agradece a las empresas que hacen posible la realización de la 38ª versión del Mi Santa Cruz 2018 Amazonas Sedal Udabol Parque Industrial Latinoamericano Joyería Tauro Todos ellos auspiciadores del certamen Además del apoyo de Mash Philips Clínica Orest Burgos y Belleza Body Up Mía Medicina Integral Patra Gimnasio Reyes Instituto de Idiomas B y C Doctor Eloy Ávila Juan Manuel Zamora Fermatólogo Doctor Luis Burgos Marco Velasco Laurín Ville y Lucía Gala CrossFit Bless Mi 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 Santa Cruz Mi Santa Cruz Mi Santa Cruz Mi Santa Cruz Ya volvemos con Mi Santa Cruz 2018 ¿Loco por mandar memes a todos tus grupos? Suplica tus megas con la doble carga de Tigo Marca este disco todos los dos números Selecciona la opción, elige tu día doble carga Y después realiza tus recargas Así enviarás el doble de memes Cada loco con su beneficio Tigo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Nos pusimos a trabajar con toda la maquinaria Reforzamos su resistencia Optimizamos su energía Potencia Caricios Perfeccionamos la silueta Y la belleza de nuestros presentadores Para que estén a la altura de la competencia Del mejor programa juvenil de Bolivia Wendy Mario